Buenos días Brenda, pues el día de ayer llevamos 18.644 cuentas cobradas, sentimos que vamos pues ya es la mitad del mes, hasta ahorita en relación al año anterior, vamos arriba, vamos arriba tanto en cuestión de cuentas como en cuestión de dinero, en cuestión de dinero llevamos recaudados 18.725.453 pesos. ¿A qué suponen ustedes se trata o a qué obedece la buena respuesta de parte de la población? Pues yo creo que tiene que ver con la responsabilidad de la gente, que la gente sabe que quiere ser puntual, que quiere ser responsable de la deuda que sabe que adquiere. Y bueno, lo que ha llamado la atención, ayer hacíamos una transmisión desde el Polideportivo Poca Afluencia, se ve en aquel lugar, se nos comentaba ayer mismo que no se aplican los descuentos en los módulos, excepto en Presidencia Municipal, ¿a qué obedece? Eso es por motivo de, para llevar un mejor control Brenda, de las cuentas que se les aplique el descuento, que lleven los requisitos necesarios. Este, el personal de Catastro nos apoya para identificar las fotografías de las propiedades, para detectar que no sean de uso comercial o de otro tipo, entonces es meramente cuestión de control, de que no se aplique algún descuento que no aplique. De tal suerte, pues, que se recomienda acudir a los módulos, como es el caso del Polideportivo, a aquellos contribuyentes que, bueno, pues, deban de realizar el pago como corresponde. Sí, que no cuenten con descuento de algún grupo vulnerable. ¿Cuáles serían, en todo caso, los vulnerables que pueden acceder a un tipo de descuento? La tercera edad, por viudez, alguna incapacidad, discapacidad, perdón. ¿Alternativas para realizar los pagos? Sí, Brenda. En lugar de acudir aquí a presidencia, tenemos la opción de pago en Oxxo, pago en Banco Santander y pago por medio de ligas de pago. Recordarles que para descargar su estado de cuenta está en la página www.municipiocuautemoc.gov.mx. Ahí únicamente ingresan con su clave Catastral y van a imprimir el estado de cuenta. Pueden acudir a cualquier Oxxo y su recibo de pago lo pueden pasar a recoger aquí a partir de ocho días para que sea más seguro que lo tengamos. En el caso de Santander puede ser por medio de ventanilla o multicajero. Y las ligas de pago es comunicándose aquí al 625-192-00 ext. 75815. Nos proporcionan su clave Catastral y un número de teléfono a donde le enviamos la liga de pago. Y bueno, a partir del día siguiente le tenemos aquí su recibo. Ya como sugerencia, pues que acudieran por el recibo cuando pase enero para evitar aquí la aglomeración. Gracias. 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 Gracias.